Hola patitas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Panda, obviamente continuamos con este álbum Bonanza Y sí, aforismo Y bueno, para quien no sepa que es aforismo es máxima o sentencia que se propone como pauta en alguna ciencia o arte Es como una declaración acordada por un máximo de personas, ¿no? Así que irá Esto que estás escuchando es un proyecto musical de arte y tecnología Donde hay muchos estilos, flamenco, lofi, EDM, Future Bass Y podés encontrarlo en Proyecto Glee También podés encontrarlo en sus otras redes como YouTube, TikTok y SonClan Comencemos, por favor Tendré que hacer el bien La sociedad me lo pide constantes más Cuando a un hombre le forza la bondad Muy claramente feliz será Cambio teniendo felicidad Él durará La única forma es Poder deshacerse de la tentación Aprende a mejor ceder A ella evita la prohibición Y no, no tienes derecho a dramatizar No ves que tu vida exquisita está Cada impulso que ahogues más Te dañará Recuerda, no hay que temer La gente muere del sentido común Un momento y otro tras él Espero que esta vez no seas tú y no No hay mañana, aprovechalo Hazlo quemar con gran flama La conciencia es un terreno lindo Para ser cobarde No, escucha la guitarra esa, por favor El bajo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como que votan por que una persona haga el bien, ¿no? Y en el placer no tenés pena, porque lo estás disfrutando. Y esa parte dice, cuando el hombre es como que él, o sea, es como que le están diciendo, dale, 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 se bondadoso, se bondadoso, no. Cuando vos más forzás a una persona es peor, porque no es feliz esa persona. En cambio, cuando esa persona es bondadoso porque le nace, porque es así, porque lo educaron, etc. Esa persona completamente vive feliz. Yo lo entendí desde ese punto de vista, ¿no? Como que las personas hacen un debate sobre la otra persona, las personas hacen un debate sobre la otra persona, cómo tendría que ser. Y es como que no, dejalo ser a esa persona, porque más lo presionas, peor es. No sé, yo entendí eso, chicos. Así que déjenme ustedes en los comentarios que ustedes son los que saben más. Pero nada, yo lo entendí desde ese punto de vista. Cada uno lo entiende a su manera. Pero muy bueno, panda. Realmente es increíble posta. Nada más para decir, nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video. Pero hasta entonces, no dejen de sonreír y disfrutarla bien. Bye. Chau. 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 Chau.